Debajo de la portada me gusta verte pasar Debajo de la portada me gusta verte pasar Me gusta verte pasar cuando va a ganar la viada y gana por el real Cuando va a ganar la viada y gana por el real Me gustan mujeres con sus trajes de lulana Me gustan mucho mujeres porque bailando pareces de triana y vuelves a traves ¡Ole! ¡Ole mi niña! ¡Se puede bailar mejor ya! Con la señora a tu padre... Me gusta verte chiquita en una tarde de abril En una tarde de abril Me gusta verte chiquita en una tarde de abril Me gusta verte chiquita en una tarde de abril En una tarde de abril en los toros de mantilla abierto a las renas a mí, en los toros de mantilla abierto a las renas a mí. Me gusta a mujer, con tus traes de hispana, me gusta mucho a mujer, porque bailando parece alegriana y mueve a clave.